Comento que el Ministerio de Turismo en conjunto con la Cartera de Economía presentaron una investigación que aporta herramientas para fortalecer el turismo en nuestro país. El Ministerio de Turismo lanzó oficialmente el libro Multidimensionalidad de las cadenas de valor turísticas, eje de desarrollo clave para la inversión de turismo en El Salvador. La presentación de la publicación se realizó con estudiantes de carreras vinculadas al ejercicio turístico. Creemos que esto nos va a servir para continuar en los salones de clase dando capacitaciones a los posibles agentes, turoperadores y guías turísticos para que ellos puedan destacar y aprender el proceso de transformación de lo que significa el turismo. Con este libro nosotros tenemos como una ayuda para nosotros para poder implementar el turismo en El Salvador para que el turismo nacional sea placentero para los turistas, tanto nacionales como extranjeros. La investigación contó con la cooperación técnica del Ministerio de Economía y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. La parte de su fortaleza radica en que fue realizado con información recabada de múltiples fuentes primarias, principalmente de actores públicos y privados de la cadena de turismo en cada uno de los eslabones. Se realizó con miras a generar nuevos productos y servicios y enlaces en cuatro municipios seleccionados que son Chiltiupán, Comazagua, el Puerto de la Libertad y Tamanique. El estudio enfoca su interés en las cadenas de valor que dinamizan el turismo en el Departamento de la Libertad. Las cadenas de valor del sector turismo nacen desde los agentes de viaje, pasan por las compañías de transporte y se concretan en las empresas de alojamiento y gastronomía, como hoteles, hostales, haciendas, estancias, restaurantes, bares y negocios de comida rápida. Las autoridades de turismo y economía consideran que el desarrollo turístico en el país es una forma de favorecer el desarrollo económico. Todos sabemos que el turismo es una importante fuente económica para impulsar el desarrollo del campo, en la montaña, en la ciudad y, por supuesto, en la playa. Sin duda, son acciones que nos entusiasman y que forman parte de los esfuerzos que desde el Ministerio de Economía y el Gobierno estamos haciendo potenciar para la transformación productiva, los emprendimientos y los proyectos de inversión en los territorios como parte del apoyo a las empresas de todos los tamaños. El ministro de Turismo reconoció en las medidas extraordinarias de seguridad un mecanismo que ya da muestras de sus avances, lo cual se reflejó en las recientes vacaciones agostinas. Y además las medidas extraordinarias que está haciendo el gobierno están penetrando. Pude detectarlo en estas vacaciones. Habían 22.200 hombres y mujeres haciendo esta protección para el pueblo salvadoreño. Y si ustedes salieron al interior del país, ustedes pudieron observar la tranquilidad que había en los lugares turísticos. El titular de Turismo informó de la tendencia al alza en los ingresos por esta actividad económica, que en el año 2014 dejó un poco más de mil millones de dólares, cifra que representa un incremento de 24% en términos interanuales.